Sexteto Caracha Desde Colombia Junto al más querido de Ecuador Gerardo Morán Sintonizame Y esto es para que lo bailen En las fiestas populares Con alegría Trago no quiero tomar Trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero Muy exquisito quiero yo Muy exquisito quiero yo Trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero Muy exquisito quiero yo Muy exquisito quiero yo Con las manos arriba Así Rica chicha Papachona no quiero Motecito si quiero Un juicito quiero yo Papachona no quiero Motecito si quiero Un juicito quiero yo Un juicito quiero yo ¡icked to de noche! Para toda mi gente linda del Ecuador Y de Colombia para el mundo Con cambio Drago no quiero tomar Drago no quiero tomar Coca-Cola no quiero Whisquicito quiero yo Drago no quiero tomar Coca-Cola no quiero Whisquicito quiero yo 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 Whisquicito quiero yo